Yo siento la verdad, que te hubieras escondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Si querías de mi Señor, dame tu amor Si no supiese más, ahora te puedes manchar Si tú te hubieras escondido cuando te llamé Si tengo que olvidarte sin saber por ti Si ahora me llamas sin querer ver Me jures que te había de mesa sin volver Si no supiese más, ahora te puedes manchar Aléjate de mí, no habrá más que hablar Si tú te hubieras escondido cuando te llamé ¡Gracias!